Luis imparte la enseñanza por miedo. Señoría, que conste en el acta que el testigo habla en un micrófono imaginario. ¡Es un micrófono imaginario! ¡Es de lo que hablo! Ya termine, continúa. ¿Lo calificaría como una persona gritona, tirana, esquina y vengativa? Todo eso y más. ¿No trató gentilmente de esculpir su futuro como vidrio soplado? Decía que era un idiota, un imbécil y una vergüenza para la profesión legal. Eso es drástico. Mi terapeuta dice que hay cicatrices en mi psique. Rumores. Puedo llamar a su terapeuta. No, sería encantador, pero no tiene nada que ver con la gata. A paciencia, voy a llegar ahí. Hábleme sobre... Bruno. Era el gato de Luis. Me obligaba a cuidar de él. ¿No lo hacía él mismo? No. ¿Le gustan los gatos, Harold? No. Soy alérgico. No sé qué hacer con ellos. Pero dejaba a este gato, su gato, a su cuidado. ¿Qué pasó? Es un buen momento para objetar. No puedo. Es una línea de preguntas válida. ¿Qué pasó, señor Gunderson? Murió al día siguiente. ¿Y qué fue lo que le dijo previo a ese día? Él dijo que era como haber dejado a su gato con Michael Peek. No sabía que estaría aquí. ¿No querías verme a los ojos? Eva, lo siento. Me alegra poder ayudarte como testigo. No tenía idea que admitir el soborno causaría esta tontería. ¿Un cargo por homicidio es una tontería? Sabe de qué hablo. Eva nunca haría eso. Estamos de acuerdo. No creemos que lo haría. Creemos que tú sí. ¿Quieren culparme por las muertes? Viste a Mariga antes que a Eva, ¿no? Hiciste los arreglos. Te encargaste del pago. Ya saben esto. Pero no sabíamos esto. Al señor Howell le mostraron un registro de depósitos a una cuenta bancaria en Suiza, abierta una semana después de las muertes. ¿Quién les dio esto? ¿La cuenta no es tuya? No es lo que parece. Entonces dinos qué es. Porque parece una parte del trato. ¿Cuánto te dio Mariga de porcentaje? Estos son bonos. ¿Bonos? Parte de mi trato. Incentivos por hacer el trabajo en condiciones difíciles. Lo difícil fue hallar un asesino para esas personas. Repartiste el pago con Mariga y ocultaste tu parte. Este dinero no vino del coronel Mariga. Vino de Hesington Oil y ella lo sabe. Ya no puedes seguir señalando a Eva. Actuaste solo en esto. Tengo correos pidiendo su autorización para poder hacer el pago de bonos. Esos correos no mencionaban cuentas en bancos suizos. Porque sabía que no ibas a probarlo. Mentira. No mencionaron las cuentas bancarias porque buscaste a Mariga y tú lo arreglaste todo. Yo no conocí a Mariga. Él me buscó a mí, quería un soborno y yo acepté. Eva sabía todo lo que hice. No es cierto. Ella sabía, pero no sabía los detalles. Y ahora están actuando como si yo hubiera ordenado los asesinatos. Yo no lo hice. Si quieren que parezca que lo hice sin que supiera, ningún jurado va a creerlo porque eso no es cierto. Señor Gunderson, su trabajo en esta firma no fue muy exitoso, ¿sí? Trabajé muy duro. ¿Es cierto que una vez no pudo entregar una moción a la corte porque creyó que cerraron por mal clima? ¿Alguien me dijo que iba a nevar? ¿Le dio a un abogado opositor una copia de su estrategia? Creí que era la divulgación. ¿Omitió un cero en el convenio Hopkins que casi le cuesta a nuestro cliente 900 mil dólares? Nadie debía saber sobre eso. ¿Por qué Luis cubrió su horror? Él me regañaba. No, lo mantuvo en secreto y dejó que fuera a arreglarlo, ¿no es cierto? Sí. Y así aprendió de sus errores, ¿no es cierto? Eso creo. Y ahora trabaja en Bratton Gould, ¿es correcto? Sí. ¿Y cuando lo contrataron, sabían que lo entrenó Luis Litt? Surgió el tema. Sabían que fue instruido por Luis. Lo contrataron. Y ahora... ¿Es feliz? Sí. Con la guía de Luis, sus errores se olvidaron. Encontró otro trabajo y es feliz. ¿No es cierto? Pero era malo conmigo. No hablamos de cómo te trataba, Harold. Estamos hablando de cómo trataba a su gato. ¿Y no es cierto que amaba a ese gato y lo cuidaba con todo su corazón? Hiciste juramento. No es verdad. Harold. Sí. Amaba a Bruno con todo su corazón. No tengo más preguntas. No tengo más preguntas. No tengo más preguntas. No tengo más preguntas. ¿No es verdad? No tengo más preguntas.